Esta es una recreación del primer impacto conocido entre dos satélites en órbita. Un satélite estadounidense de comunicaciones, lanzado hace 12 años, chocó con un satélite ruso militar puesto en órbita AC-16, pero declarado fuera de servicio desde hace una década. La colisión, que ocurrió a unos 800 kilómetros de altura sobre el territorio ruso de Siberia, dejó una gran nube de escombros en el espacio. Se espera que la mayoría de los restos sean consumidos por las altas temperaturas una vez entren en la atmósfera terrestre, pero hasta dentro de varias semanas no se conocerá realmente la magnitud del accidente. Desde 1957 se han puesto en órbita unos 6.000 satélites. Según la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, hay escaso riesgo de que la nube de escombros que dejó la colisión se convierta en una amenaza para la Estación Espacial Internacional. Gracias. Gracias.